En Uruguay hay 120.000 trabajadoras domésticas, el 70% están registradas en el Banco de Previsión Social. Desde 2004 a la fecha se triplicó el salario real de las domésticas. Hoy el mínimo es de 10.745 pesos por 44 horas semanales. Ha avanzado también, no todo lo que quisiéramos, pero ha avanzado también la formalización en lo que tiene que ver con la cotización del Banco de Previsión Social, por lo que implica la obtención de nuevos derechos. El Sindicato de Trabajadoras Domésticas mantiene reclamos por casos de maltrato, acoso laboral y piden mayores inspecciones en los hogares empleadores durante las 24 horas. Mientras hay una trabajadora doméstica reclamando sus derechos, este sindicato va a estar de pie y reclamando sus derechos. No podemos decir que no tenemos todavía denuncias de maltrato, de violencia doméstica, porque tenemos que decir que es violencia doméstica, porque trabajamos dentro de un hogar. Todavía tenemos trabajadoras domésticas que son golpeadas por el patrón o la patrona. El próximo 19 de agosto el sindicato festeja su día con una reunión en su sede.